El cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga es considerado la mano derecha del Papa Francisco. Su nombre ha sido considerado por dos ocasiones como papable. Lideró la campaña Globalización de la Solidaridad, para que se perdonara la deuda externa a los países pobres. Se destaca su lucha contra la corrupción y el narcotráfico. Actualmente es presidente mundial de Cáritas y coordina el Consejo de Cardenales, que asesora al Papa. Usted es alesiano. Sí. Nos llevó el chisme por ahí de que a los 14 años quería ser piloto para estar más cerca de Dios. Y aprendí a volar clandestinamente. ¿Ah, sí? Sí, sin el permiso de mi padre, porque yo sé que no me iba a dejar. Y con unos amigos de él aprendí a volar. Yo aprendí el inglés porque quería leer manuales de aviación y lo logré. Pero estando ya en el penúltimo año de la escuela secundaria, del bachillerato, tuvimos unos ejercicios espirituales y el predicador nos dijo, si Dios les llama, no sean cobardes, no le digan que no. Y aquello me quedó resonando. Yo no puedo ser cobarde. Y Dios me llamaba, porque yo cuando era monaguillo, a los 10 años, yo estaba decidido que me iba a ir al seminario menor. Pero mi padre no me dejó y tenía razón. Yo era muy travieso y me hubieran regresado inmediatamente del seminario. Entonces decidí no ser cobarde y decidí entrar al noviciado. Y así empezó todo. Un hombre muy carismático, querido en Honduras por casi todos los sectores, es Rodríguez Maraviaga. Él ha sido un preocupado constante por los más pobres. Es conocedor de la iglesia y la política latinoamericana. Y un convencido de que el evangelio se resume en el amor. ¿Qué es Dios para usted? Para mí es el sentido de mi vida y el motivo por el cual yo lucho, trabajo, evangelizo, sufro y también por el cual estoy feliz. Porque mucha gente piensa que llevar la cruz es símbolo de tristeza y que el sacerdote o el obispo es una persona abrumada por problemas. Ciertamente, casi cada día hay problemas. Es lógico, yo les digo, si ustedes en la casa tienen tres, cuatro hijos y tienen muchos problemas, piensen en un obispo que en este momento tengo 170. Entonces, lógicamente, mate, alguno tiene que tener algún problema. Pero a mí me ha alentado muchísimo la actitud del Santo Padre Francisco, con el cual he tenido la dicha de estar muy cercano. Y nunca le he visto desencajado o desanimado o triste. Aún en medio de problemas que hemos compartido, le veo con una gran fe y una gran alegría. Y un sentido del humor precioso, precioso. Yo creo que esto es algo que debemos seguir cultivando. Monseñor Rodríguez Maradiaga es considerado un viejo amigo y hermano de Jorge Bergoglio. Por su enorme capacidad intelectual, ha sido referido como el hombre fuerte del Papa. Yo diría que el Papa casi toda su cara la conocemos porque es tan cercano de las personas. El Papa es alguien, desde el primer día que nos vimos, ya él como Papa, que fue a los cuatro días de su elección, él me llamó y me dijo, mira, voy a hacer un consejo de cardenales con este, 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 este. Los tenía todos aquí. Y al final me dice, ¿y te animas a coordinarlo? Y le digo, si usted me lo dice, tengo que hacerlo. Y después me dijo, fui al apartamento. Aquello es una cárcel. Yo no puedo vivir en prisión. Yo necesito a la gente. De tal manera que decido vivir en Santa Marta. ¿Qué te parece? Así. Le digo, Santidad, ni lo había llegado a pensar. Pero creo que es una cosa buena. Ahora, todos nos damos cuenta que es una cosa buenísima. Primero, en su misa de cada día, él recibe más o menos 80 personas. Los primeros que fueron a esa misa fueron el personal de servicio del Vaticano, los saciadores, las saciadoras, los jardineros, que algunos 18 años sirviendo en el jardín jamás habían estrechado la mano del Papa. Y él, al terminar la misa, está en la puerta, saluda uno por uno. Lo cual también es una ascética, pero uno por uno. Él, aquello de yo necesito a la gente, lo vive con intensidad. Y en las audiencias del miércoles, hasta he oído quejas en el personal del Vaticano porque dicen, ahora dura una hora más. No porque él hable una hora más. Es que se va hasta el fondo de la vía de la conciliación saludando a medio mundo. Y por consiguiente, claro que dura más. Pero él lo necesita. Para él, la gente es una gran motivación de su apostolado. Luego, su lenguaje es sencillo y profundo a la vez, porque es muy profundo. Cuando nos habla y nos hace comparaciones, ahora el retiro que dio a los sacerdotes para el año de la misericordia, le dije el otro día, yo, mira, tú eres experto en oftalmología. Porque él les habló de las miradas de la Virgen. Y dice, la Virgen no nos mira con miopía, no nos mira con presbicia, no nos mira con catarata. Y a cada una de estas imágenes le iba poniendo el significado espiritual. Bueno, digo, tiene ese don del Señor de poder llegarle a la gente, como me dijo un señor en Alemania, nos habla y le entendemos. Creo que es una de las gracias del Santo Padre. Luego es muy sencillo en su manera, incluso hasta de vestir. Le criticaron porque se veían los pantalones negros debajo de la sotana. Y dijo, ¿y eso qué mal tiene? Si los pantalones sirven, los voy a seguir usando. Cuando ya no sirvan, tal vez me voy a poner unos blancos. Cuando le ofrecieron los zapatos rojos, dijo, no, yo tengo los míos y basta. Y así es una persona tan cercana, tan sencilla, pero tan de Dios, que eso es lo que ha hecho que la gente lo quiera muchísimo. Usted también era candidato, ¿eh? Bueno, bendito sea. Yo creo que pensábamos en que Rodríguez Madariaga sería el próximo Papa. Bendito sea Dios. Pero yo creo que usted está contento de que... Yo estoy feliz porque veo que ciertamente y todo ese dinamismo que el Santo Padre le ha infundido a la Iglesia es algo grande verdaderamente y algo que ya es irreversible. Yo creo que no se puede volver atrás. Honduras, un pequeño país en Centroamérica con cerca de 9 millones de habitantes, es quizá uno de los países con mayores desigualdades en el mundo debido a su agitada situación política, lo que ha provocado altas tasas de analfabetismo, mortalidad infantil, corrupción y delincuencia. Desde este país, Monseñor Oscar Rodríguez Madariaga afronta el desafío de su misión en favor de los descartados, de los más pobres y abandonados. ¿Según usted, cuál serían los más descartados hoy en día? Hay tantísimos. Que podemos empezar, bueno, los aborígenes, los que viven en los suburbios de las ciudades, que ya son muchísimos, muchísimos. Hay más suburbios de las mismas ciudades. Luego, la juventud que quiere trabajar y no encuentra trabajo absolutamente. Los niños de la calle, aquellos que son víctimas de la droga y los que tristemente militan en estas bandas juveniles que se llaman maras y que son precisamente organismos del crimen de la droga. Verdaderamente los desafíos son enormes, pero las respuestas también. O sea, que no somos una iglesia dormida o una iglesia encerrada, sino queremos y tratamos con los medios pobres que tenemos de responder a esto. Yo le puedo decir que la pastoral juvenil es una pastoral activa, muy viviente, con mucho compromiso con el Señor Jesús y para esto nos ha impulsado mucho el sacramento de la confirmación. La confirmación, lejos de ser simplemente un paso más, se vuelve el compromiso definitivo del joven con Cristo para entrar en la pastoral juvenil. Debido a las condiciones difíciles de vida y de supervivencia en países como Estados Unidos y Centroamérica, se crearon varias pandillas juveniles que con el tiempo se han transformado en grupos delictivos considerados los más violentos del mundo. Es muy difícil el trabajo con ellos. Yo he tratado pues también de hablar con algunos de ellos. A veces lo he logrado, otras veces no. Entre ellos entra en primer lugar porque no tienen hogar. Son chicos que vienen de la calle abandonados o si no explotados por adultos. Para ellos la única pertenencia es la mara. Y por consiguiente, antiguamente se tatuaban y el tatuaje era como la carta de identidad. Pero después empezó a haber personas que los eliminaban. Bastaba que anduvieses un tatuaje para poder ser eliminado. Tuvimos un tiempo, un apostolado de borrar tatuajes. Es complicadísimo. Máquinas costosas, quemaduras de segundo grado, atención médica, clínica, contra infecciones cada dos días. Y entonces, sin embargo, llegamos a borrar muchísimos tatuajes de chicos que ya no querían estar tatuados porque era sentencia de muerte. Luego las mismas maras empezaron a amenazar las parroquias. Teníamos en dos parroquias ese servicio. Y entonces tuvimos que dejarlo. Hoy día no me consta que se siga haciendo en ninguna parte por el peligro. Ahora, el miedo continúa. Y el miedo continúa, ¿por qué? Porque estos chicos dicen, no padre, yo voy a vivir lo más cinco años, entonces déjeme gozar la vida. Y para ellos gozar la vida es tener dinero lo más rápido posible y vivir promiscuamente. Ellos han entrado mucho en el sicariato porque cuando empezó la persecución del narco negocio, más que simplemente narcotráfico, cuando empieza la persecución del narco negocio, entonces ellos pagan sicarios para eliminar personas y así mantener a la policía distraída en ese tipo de crímenes y transitar la droga o menudeo, porque también existe ya, menudearla sin complicaciones. Y incursionaron en la policía. Tuvimos aquí unos problemas enormes. Hubo que hacer una comisión especial para la depuración de la policía y han tenido que expulsar muchísimos con un agravante. ¿Qué hace esta gente? Los que no están en la cárcel por un delito comprobado están por ahí desempleados y ¿cómo van a subsistir si no es buscando otra vez el dinero fácil? La iglesia, junto a otros organismos, ha intervenido y realizado servicios de ayuda y mediación entre pandillas con la finalidad de reducir el índice de violencia en este país. ¿Hay alternativas? Sí las hay, claro que sí. La primera de todas, que el Estado debe preocuparse por el bien común. Nosotros tenemos un índice de desempleo muy grande. Hay tanta juventud y tanta juventud que hace esfuerzos para graduarse en todas las universidades. A veces he sido invitado, estoy siempre en las graduaciones de la Universidad Católica. Me da tristeza de ver a aquellos jóvenes felices con su título y yo digo para mis adentros, tantos de ustedes se gradúan para ser desempleados porque no hay fuente de trabajo. Esa es la ocasión de que mucha juventud trate de emigrar a los Estados Unidos porque piensan que ahí es la tierra prometida y lo que encuentran son nada más que vejaciones, humillaciones, racismo y luego deportación. Es un problema muy serio. ¿Cómo hacer? Parece casi hasta un círculo vicioso. ¿Cómo podemos tener más fuentes de trabajo si no hay inversión? ¿Y cómo vamos a tener inversión si hay tanta violencia y tanto miedo? Por consiguiente, es una situación en la cual todos nos debemos involucrar y yo creo que hay la conciencia. El problema es llegar a que sea la política la que guíe los futuros de un país y no la economía. o sea, que la economía someta a la política. La política debe gobernar para el bien común y para la creación de fuentes de trabajo y de superación para la juventud. Los niveles de violencia homicida en Centroamérica son superiores a los de algunos países que sufren conflictos armados como Sudán del Sur, Afganistán o República Democrática del Congo. Las consecuencias para la población son tan devastadoras como las que sufren las personas atrapadas en medio de una guerra civil. Dos de cada tres muertes ocurridas en la región fueron cometidas con armas de fuego, algo que es una muestra de la gran disponibilidad de armamento en la sociedad. En la violencia hay otro factor, aquí hay demasiadas armas en manos de las personas. ¿Por qué? Porque, pues, después de las guerras civiles que ha habido en Centroamérica, muchas armas quedaron por ahí. Yo le cuento una anécdota interesante. Hay un amigo mío que es ingeniero biólogo y estaba haciendo una investigación en el sur de nuestro país. Le sorprendió la tarde, no hallaba para dónde ir y entonces dijo voy a pedir posada en alguna de las casitas que hay por aquí. Le dieron la posada y le dijo el dueño de la casita mire, aquí en casa no tenemos dónde pero ahí tengo otra casita donde tengo acumuladas mazorcas de maíz. Entonces usted puede descansar ahí tranquilo. Se quedó dos días. Al tercero le dijo el dueño de casa tiene que irse por favor. ¿Qué pasa? Es que tengo un encargo ahí que tengo que vender. Conversando y conversando tenía trescientos fusiles Kalashnikov que cuestan un capital y se vendían por trescientos lempiras. Póngase a pensar usted trescientos lempiras son quince dólares y entonces un arma que cuesta más de mil venderla por quince dólares para este señor era el negocio de su vida. ¿Y por qué las tenía? Porque las compraron simplemente cuando a pocos kilómetros de la frontera con Nicaragua pues en Nicaragua hubo una comisión que tenía que destruir el armamento de aquella guerra civil en lugar de destruir muchos vendieron. Y ese es el origen de tanta arma que hay en manos aquí de mucha población que no tiene permiso para portar armas. Eso es fuente de violencia, fuente de robos, de asesinatos, de sicariato y no logramos que en nuestro país se pongan de acuerdo para hacer un desarme que sería una gran solución para la violencia. Pero no se puede llegar al Congreso e inmediatamente rechazan las leyes. Creo que tenemos un poco de contagio del virus de la Nación del Norte donde existe la asociación del rifle, lo más ridículo en una nación que quiere erradicar el crimen. La pobreza y la injusticia son las peores armas de exterminio masivo. Lo manifestó Monseñor Rodríguez Maradiaga. Sigue pensando igual. Sigo pensando igual. Sí, la destrucción masiva que invocaba el presidente Bush en aquel entonces eran armas, decía, químicas y todo eso. Era falso. La verdadera arma de destrucción masiva es la pobreza, es la injusticia social, es la inequidad. ¿Por qué? Porque eso destruye los horizontes de las familias, destruye el horizonte de poblaciones enteras que no les queda más remedio que sobrevivir cuando tienen derecho a poder vivir con calidad si el país donde viven se preocupa por el bien común y trata de que haya trabajo digno para todos y es posible tenerlo, es posible tenerlo, pero nadie invierte en el campo. Usted verá que aquí en nuestro país tenemos una Honduras del siglo XIX, otra del siglo XX, otra del siglo XXI y la Honduras del siglo XIX no tiene caminos, no tiene carreteras, no tiene agua potable, no tiene luz eléctrica, no tiene farmacia ni ningún servicio de salud. A mí me toca muchas veces ir a pie por pequeños poblados porque no hay acceso, pero hace falta eso, no se invierte en el campo, no se invierte en promoción humana de los más pobres. ¿Qué propone, qué nos pide? Yo, sobre todo, quiero decirle que los últimos años están muy tristes, porque América Latina lejos de avanzar ha retrocedido y ha retrocedido por modelos políticos inadecuados totalmente. Es lo que yo llamo hoy día dictaduras democráticas. ¿Por qué? Porque se llega al gobierno a través de la democracia, a través de elecciones y nadie las cuestiona, pero una vez en el poder entonces se vuelven dictaduras porque quieren perpetuarse en el poder. Y entonces, claro, algunos pueden tener muy buenas intenciones y sentirse casi mesías, pero esa no es la democracia. Mantener un país por años con elecciones sucesivas para la misma persona. Ahora, un vecino nuestro que es totalmente un dictador, peor que el dictador que ellos mismos derrotaron hace tantos años, entonces quiere decir que en lugar de avanzar retrocedemos y en lugar de consolidar la democracia estamos volviendo atrás. Muchas veces los ciudadanos dicen, bueno, hay que votar por el mal menor. Eso no es democracia, eso no es progreso. Nosotros tenemos un déficit de formación política y de proyectos políticos viables. Cuando yo decía hace cerca de 20 años que la política se ha convertido en una industria para el enriquecimiento de algunas personas, y luego para dar apariencia de democracia, yo creo que hemos caminado para atrás y esa mentalidad no ha cedido y muchas veces se llega a los cargos políticos con el deseo de enriquecer a una persona o a un grupo. No tenemos modelos políticos viables hoy día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!